Aquí desde el barrio El Almendral de San Felipe les quería contar un poco qué ha pasado por el canal porque dejó de ser mucho tema de moto y ahora hemos estado visitando lugares, qué sé yo si bien el año 2020 hice una serie que se trataba de Chacabuco, la batalla con los lugares como históricos por donde pasó el ejército libertador en 1817 y pasó que, bueno, me caí, pero no en moto, sino que me caí caminando, me luxé el pie, me quebré tibia, peroné y dije ya no más en la moto porque además tenía una F700GS y era una moto que era pesada y todo el tema así que me deshice de esa moto, ahora llevo más o menos, van a ser 5 meses desde que me operaron y me pusieron una placa, 8 tornillos y como que quiero volver a andar en moto de hecho me está tincando la KTM Duke 200, la nueva, la NG porque una moto que dentro de lo cara que están las motos me parece que está a un precio razonable por el equipamiento que trae, además que es una moto medianamente liviana a diferencia de la moto que yo antes tenía que era una moto bastante pesada, para mí al menos así que eso, eso es por qué el canal ha cambiado y por qué estamos haciendo este tipo de videos ahora último bueno amigos, eso es parte de lo que les quería contar hace mucho tiempo y eso es parte de lo que les quería contar